Nos encontramos en el barrio Zapere, haciendo un operativo puerta a puerta. Este operativo que la Municipalidad de Neuquén lleva a todos los barrios. Hasta el 2 de agosto vamos a estar trabajando en este lugar. Y el primer día de trabajo nos llevamos 85 toneladas. Eso es mucha cantidad de residuos, viendo que ya es el cuarto operativo que hemos realizado este tipo en el barrio Zapere. Pero bueno, a medida que fueron avanzando los días en la semana, la cantidad de kilos han bajado. Más o menos estamos entre 50 y 55 toneladas. Más de eso no nos estamos llevando. Y ya queda muy poquitito. Aprovechando el último día, que va a ser el día de mañana de trabajo. Y si tenemos que incorporar el día sábado, también lo vamos a hacer. Vamos a limpiar toda la costa del río Neuquén debajo del cableado. Lamentablemente, muchísima cantidad de residuos domiciliarios encontramos en ese punto. Así que también vamos a erradicar todo lo que sea microbasurales que estén pegaditos al río Neuquén. Bien, estamos programando ya para el día lunes en el barrio Mariano Moreno. Muy pegadito, vamos a cruzar las vías y también vamos a trabajar desde las vías hasta la ruta. Vamos a estar trabajando en el barrio Mariano Moreno. Pero hemos estado trabajando y seguimos trabajando todavía hasta el día de mañana en un operativo distinto. En el área centro-oeste empezamos el lunes pasado también con un operativo puerta a puerta. Por primera vez no lo habíamos hecho por los camiones y las máquinas, que es muy peligroso, el flujo vehicular es mucho. Por eso decidimos hacerlo en el turno noche. Empieza en el horario de las 10 de la noche, de las 22 horas, hasta las 5 de la mañana y viene siendo exitoso también.